Creepypasta el holder del adversario. En cualquier ciudad, en cualquier país, aventúrate a través de las carreteras y calles solitarias de los barrios bajos, o la parte mala de la ciudad si te cruzas con un hombre desarreglado, llevando una botella de licor en una bolsa de papel, con su camisa empapada en sudor y sus pantalones enlodados, no tengas miedo de preguntarle si conoce a alguien que se haga llamar a sí mismo el holder del adversario. Más que gustoso, sonreirá como si te conociera, como un viejo amigo con el que compartes una broma interna. No te alarmes. El hombre conoce a quien estás buscando. El menos afortunado de nosotros parece saber de estas cosas. Te guiará a un acceso y casualmente resbalará en el metal con sus botas mugrientas. Echándote una pequeña linterna que alumbrará precariamente, te urgirá que bajes a la oscuridad. Una vez dentro de las profundidades del sistema de alcantarillado, te darás cuenta de que no hay olor desagradable, ningún olor, de hecho. Pero, girando la linterna y mirando a tus alrededores, te darás cuenta de que estás en un cuarto redondo. En todas las paredes habrán colgados cuerpos parcialmente descompuestos, sus dueños por siempre suspendidos en un estado de semiconciencia, sintiendo todo el dolor y horror de estar atrapados en sus cuerpos. Habrá también cuerpos tirados en el suelo, y te darás cuenta de que uno cercano te toca. Querrás alejarlo, pero de repente, el olor llega. Es la más desagradable cosa que jamás podrías haber imaginado. Excremento humano y animal, sulfuro, cuerpos podridos, carne ardiendo. Estarás momentáneamente paralizado por el horror de esto, y cuando te recuperes, haz lo que puedas para no vomitar. Un pensamiento aparecerá en tu cabeza. Nosotros somos los restos de aquellos que no pudieron hacerle frente al adversario. Tragarás saliva, asustado, mirando fijamente alrededor tuyo, buscando la fuente de la voz. Pero de repente, los cuerpos comenzarán a explotar, uno por uno, liberando más del horrible olor y bañándote en fluidos sangrientos y cosas asquerosas que quizá desconozcas. Los cuerpos se fregarán en el piso, y lo que se alza afuera es una criatura de belleza pura. Entre hombre y mujer, depende de ti. No puedes sacar tu mirada de este vistoso y desnudo humano hasta que te das cuenta que es una réplica de ti, una versión perfecta de ti mismo, el, o la, mejor que pueda haber. Confiado, sonriendo gentilmente, sonrisa paciente, tiene todo lo que tú desearías ser. Serás llenado por un celo repentino, una ira total, una necesidad de destruir este ser, que eres tú perfecto. No lo hagas. Si lo haces, estarás perdido en la ira del adversario, el eterno tormento del maldito que has atestiguado antes. Solo una pregunta viene a tu mente para preguntarle a la exquisita criatura. ¿Qué podrían destruir? El older reirá melódicamente, condescendientemente, y te explicará como si fueras un niño pequeño la respuesta a tu pregunta. No se saltará ningún detalle, incluso el más horrible. Extrañamente, como sea, la historia es interesante y calmante de oír, y te encontrarás absorbido en una fascinación de niño con el older. Asemejarás la historia del older a una que te contó un ser amado o un guía cuando eras pequeño, y sabrás que ahora tienes la llave para derrotar al adversario, esa que el maldito no pudo adquirir. ¿Qué harás ahora, mi niño? El older te preguntará, sonriendo placenteramente, mientras coloca un objeto en tu palma y cierra tu mano alrededor de él. No debes abrir tu mano hasta que te liberes de este lugar, dice el older, haciendo un gesto de adiós. Una vez hayas escapado del alcantarillado, abre tus dedos, que sentirán extrañamente cadavéricos. Oirás el eco del perfecto turriéndose, nadando alrededor tuyo mientras miras el objeto en tu mano. Es un soldadito verde de plástico. El soldadito es el objeto 14 de 538. Este entiende cómo derrotar a tu más grande enemigo, y nunca debe ser permitido unirse al resto.